Señoras y señores, regresan las caminatas de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Para todos ustedes que sean de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí tenemos la convocatoria 16.30 horas en Chilabert y Avenida Piedra Buena en el barrio de Lugano estará Javier Milei recorriendo las calles junto a Ramiro Marra, por supuesto, y a seguramente muchos más referentes de la Libertad Avanza. Lo hablábamos anoche en el programa, luego de lo que fue su viaje a España, luego de lo que fue un pequeño parate. Esta semana volvió con todo Javier Milei, ayer estuvo presentando a Darío Epstein como el tercer miembro de su Consejo de Asesores Económicos. También hoy estará en lo del Pelado Trebuc, así que lo vamos a estar viendo desde las 20.30, 20.45. Esténse atentos a la transmisión de esta noche que lo vamos a ver con el Pelado Trebuc. Este fin de semana además tendrá un viaje a Paraná, Entre Ríos, donde estará el sábado caminando a las 11 de la mañana. Así que también la gente de Entre Ríos muy pero muy atenta porque volvió con toda la campaña de Javier Milei y estará mañana miércoles 16.30 horas, así que los estaré esperando a todos ustedes. Nos estaremos viendo ahí para verlo a Javier Milei que vuelve después de mucho tiempo. Hace rato no lo teníamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hace rato que no tengo que tomarme un avión para ir a cubrir a una camioneta de Milei. Así que estaremos ahí presentes para grabar todo para todos ustedes a lo largo y ancho del país y a todo el mundo que miran el contenido de Breakpoint. Vamos a estar presentes para grabarlo y para llevarles a todos ustedes lo que será la caminata de Javier Milei junto a Ramiro Amarra que la semana pasada estuvo recorriendo con Vicky Villarroel la calle Florida y realmente tuvo una convocatoria muy fuerte para hacer su primera caminata, para hacer una caminata sin el propio Javier Milei. Así que imagínense, luego de ver estas imágenes, lo que será la caminata de Milei en su regreso a la Ciudad de Buenos Aires mañana martes ya con toda la convocatoria abierta, ya con toda la gente seguramente preparándose, haciendo un huequito en la agenda para ir a verlo a Milei en el día de mañana que va a ser realmente, como cada vez que lo vemos a Milei salir en público y caminando entre la gente, un furor total. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo dejame abajo en los comentarios si vas a ir a la caminata de Javier Milei así que si vas nos estaremos viendo seguramente porque, bueno, hay que ver si me encuentro entre toda la gente y nos saludamos y charlamos entre nosotros pero realmente va a estar explotadísimo, así que los que tengan la oportunidad de ir no se lo pierdan y por supuesto los invito a la transmisión de hoy, esta noche, tengo que ver si es de las 20.30 o 20.45 porque a las 21 horas arrancará el programa del Pelado Trebuch y va a estar presente Javier Milei luego de, y es una semana que no tenemos transmisión de Milei, vuelve con todo, les dije, bueno, vuelve con todo y estará en el programa del Pelado Trebuch, así que hoy a la noche lo estaremos viendo, estén atentos, suscríbanse y activen la campanita así les llegan todas las notificaciones